Dos películas diametralmente opuestas, pero ambas tienen un común denominador, la redención, y ambas nos ayudan a superar los tragos amargos y nos dejan pues con ese terrible y derrotista, pero halagüeño sentimiento nacional del sí se puede. Les cuento por qué, yo soy Esteban Macías y estos son los estrenos. Empecemos por la reivindicación de género y a qué voy. Resulta que con esta cuestión políticamente correcta en el mundo, pues Hollywood es uno de los principales promotores en las grandes sagas de la meca del cine de los repartos que se ven salpicados de mil colores y sabores, pues tan solo para que todos nos sintamos incluidos. Algo así como los colores unidos de Benetton de los ochentas. Así es que Millennial, si no entendieron la referencia, pues googleenla porque no crean que la irreverencia se inventó con ustedes. En fin, Ocean's 8, las estafadoras. Y sí, este podría ser el remake del remake, pero no, es la continuación de los remakes y ahí le voy a decir por qué. ¿De qué va? Debbie Ocean acaba de salir de la cárcel, pasó unos añitos encerrada por culpa de un ex, pero ahora y sin afán de venganza, Debbie ha ideado el plan perfecto para el robo del siglo. Para ello reclutará, junto con su mejor amiga y cómplice, pues al equipo más capacitado para realizar su plan. ¿En qué consiste este? En robar el collar de diamantes más caro de la historia en medio de la gala de lujo del Museo Metropolitano de Nueva York. Al igual que las cintas de George Clooney y Brad Pitt, aquí la fórmula se repite reclutar a un sinfín de criminales especializados en algo para que su rol en el plan maestro sea exacto. Así completan el equipo Rihanna, Mindy Culling, Sarah Paulson y Aqua Fina, puras mujeres y puras hachas en su expertise. ¿Por qué esta cinta vive en la redención? Porque es entretenida, es divertida, está muy bien presentada y porque tiene el sabor de las anteriores, haciéndonos ver que con pura mujer claro que puede funcionar la historia, algo que no pudo lograr, le digo, la de los cazafantasmas. Y por eso les recomiendo este trabajo. Ahora el siguiente estreno y otra cinta con tintes de redención. ¿Por qué? Reconozco que a fechas recientes odio el cine mexicano. Salvo contadas y muy escasas excepciones, las burdas, tontas y estúpidas comedias del cine nacional han provocado mi sentir. Pues ahora una cinta viene a callarme la boca y aunque realmente no es actual, ya que es de 2016, pero bueno, hasta ahora se estrena comercialmente y nos viene a dar un respiro con el vapuleado y abusado cine mexicano. Les hablo de Prometo No Enamorarme. Julieta está destrozada, sola llorando en la fuente de un parque. Acaba de llegar de España y está realmente mal. En eso aparece Iván con su grabadora de sonidos. Él es un DJ urbano y ella una chelista clásica. Ambos músicos pero disímbulos, situación que los lleva a hacer plática. Es así como nos enteramos que a Julieta la ha plantado su marido y que Iván en la noche se va para Cartagena a una tocada. El caso es que para pasar el día deciden acompañarse. Ella lleva a un interesante y medio hipster vuelta por la Ciudad de México. Obviamente entre ellos hay química, pero ella solo pide una cosa, que Iván no se confunda. Y él promete, pues obviamente, no enamorarse. Pero todo indica que romperá su promesa. Esta película es dirigida por Alejandro Zugich, quien nos sorprende después de su anterior filme. Casi 30 era una chafada comedioide con Eiza González. Ahora Alejandro nos regala un retrato inocente y divertido del andar sin compromisos de un par de desconocidos que se acaban de conocer. La música bien, la foto bien, las actuaciones, la dirección, todo bien, incluso el guión. No hay queja. Si es un melodrama, si es por momentos una comedia, pero por otros un drama. Es decir, entra perfecto en el nuevo género llamado Drummery y funciona. Por lo que aquí se aplica el vayan a verla o háganle el gasto. Es así como llegamos al final de este espacio de estreno. Recordándoles que dejen sus comentarios y todo lo demás. Yo soy Esteban Macías y estos son los estrenos.